Bueno, vamos a cantar una canción que en realidad no la preparamos, así es que va a salir un poco... No, no, de veras. De hecho les quiero decir, porque de repente la habíamos montado con el maestro de Arozanaki, que ya habíamos tocado en algunos lugares. Pero bueno, aquí con David Filo y gracias a los maestros que se nos integran. Y esta canción es para todo aquel que se dedique a, no sé, a cualquier cosa y lo haga con mucho cariño, y de repente no tire la toalla. Entonces yo, esta canción la escribí con un amigo que se llama César Lascano, que desgraciadamente no pudo estar hoy con nosotros porque ya tenía algunos compromisos. Pero bueno, a todos mis hermanos que se dedican a la música con todo cariño, esto que se llama El Blues del Perdedor. Se olvidó de su guitarra y guardó aquella canción Que una noche desvelada le dictó su corazón Por tener una vida segura renunció a su vocación Y detrás de una corbata oscura se le va la inspiración Cuando muere la semana y la luna suple al sol La bohemia le reclama la canción que no escribió Es tan fácil volver al pasado y aferrarse a una ilusión Lamentarse de un amor frustrado y de lo que no sucedió Y se oye su voz con tanto dolor Cantando aquel blues del perdedor Que dice que no, no hay nada peor Que no hacerle caso al corazón Es tan cruda la verdad Cuando deja de cantar Cuando el lunes hay que ir a trabajar No hay nada peor No hay nada peor Música Cuando el corazón nos habla, hay que darle la razón Porque la razón engaña, pero nunca el corazón Por tener una vida segura, renuncio a su vocación Y detrás de una corbata oscura se le va la inspiración Y se oye su voz con tanto dolor, cantando aquel blues del perdedor Que dice que no, no hay nada peor que no hacerle caso al corazón Y se oye su voz con tanto dolor, cantando aquel blues del perdedor Que dice que no, no hay nada peor que no hacerle caso al corazón Es tan cruda la verdad Cuando deja de cantar Cuando el lunes hay que ir a trabajar 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 Y se oye su voz con tanto dolor, cantando aquel blues del perdedor Que dice que no, no hay nada peor que no hacerle caso al corazón Y se oye su voz con tanto dolor, cantando aquel blues del perdedor Y se oye su voz con tanto dolor, cantando aquel blues del perdedor Y se oye su voz con tanto dolor, cantando a color, cantando el 1970 Y se oye su voz con tanto dolor, cantando algo Y se oye su voz con tanto dolor, cantando mucho dolor